Para los que piensan que Estilo Barbarella es un programa de cable y para los que saben que es una tendencia de moda de los sesentas Llegó Salto Fashion Day Sepas o no sepas de moda, este 15 de junio a las 20 y 30 horas te esperamos en Salto Shopping con un gran desfile para presentar toda la temporada Otoño-Invierno 2012 A beneficio de la Fundación Pelufo Higgins Auspicia Banco Itaú Salto Shopping Si, quiero